Hola, soy Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes. Como parte de nuestro compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida y porque estamos convencidos del poder transformador de la educación, quiero contarles sobre el convenio que desarrollamos junto a la Asociación de Egresados Uniandinos. Si haces parte de la asociación, podrás elegir algunos de nuestros programas de educación continua y acceder a 30% de descuento por parte de la universidad, 20% de subsidio que otorga la asociación y la posibilidad de financiar el 50% restante del programa a través del Fondo Educativo de Uniandinos. A través de la Dirección de Educación Continua, buscamos ofrecerles diferentes alternativas y actividades de formación, actualización y desarrollo profesional y personal, no conducente a título, con el fin de apoyar el crecimiento de las personas a lo largo de su vida. La universidad está trabajando en la renovación y expansión de todos nuestros programas de educación continua. Ustedes encontrarán una diversidad de cursos en nuestros catálogos con innovaciones muy recientes relacionadas con microcredenciales, macrocredenciales y certificados profesionales que otorgan insignias digitales. Los invito a conocer y participar en estos beneficios y a vivir una experiencia enriquecedora, porque todos nuestros programas cuentan con la calidad y la excelencia que caracteriza a la Universidad de los Andes.